Que onda les habla Tico de Ticolor y hoy les voy a compartir este fantástico tic llamado Redbird Este tic me encanta y lo mejor es que bueno ya esta compatible para la version de 9.3.3 en IOS Y que es lo que vamos a hacer bueno, como pueden ver aqui ya ahorita voy a entrar a Instagram Pero por ejemplo yo quiero ver algun detalle de Instagram, una aplicacion etc O quiero ponerlo de fondo de pantalla, como voy a hacer esto? Pues bueno, con un simple gesto van a ver, yo voy a deslizar, voy a hacer un gesto por medio de activator Yo tengo deslizar a la derecha y pueden ver como yo ya puedo usar mi springboard Y de fondo me queda Instagram, en este caso yo la tengo con blur Nosotros tenemos varias opciones para ponerle el blur que tengo, el blur negro y tambien que se vea normal Ahora, como lo quito? Yo tambien con otro gesto de activator, ahora es deslizar a la izquierda Ustedes pueden poner el gesto que quieran y pueden ver, ahi esta Ahora, como funciona este tic? Pues bueno, en ajustes cuando instalamos nos crea un menú En cual vamos a ir, vamos a buscar, aqui esta Redbird, muy bien Aqui tenemos Show Action, que es para que se nos muestre, para que funcione el tic Que yo tengo de deslizar a la derecha Y tambien para quitar lo que seria, yo lo puse a deslizar a la izquierda Unos gestos bastante faciles para la muestra, vale? Ahora, aqui tenemos como queremos ponerlo En un blur que se vea como el que yo tengo, light En un oscuro, o tambien sin blur, que se vea normal Yo lo voy a poner sin blur, por ejemplo, yo aqui quiero ver algo de la aplicacion Una contraseña, por ejemplo de notas, etc Y listo, van a ver, yo estoy aqui, hago mi gesto Y ahi esta, de fondo me sale la aplicacion que yo estaba usando Y ahora yo la quiero quitar Y pueden ver como se ve Y pues bueno, ahi esta, como vamos a instalar este tic? Pues bueno, simplemente tenemos que ir a Silia, buscar Redbird e instalarlo Y pues bueno compañeros, esto ha sido todo, espero les haya gustado este tic Que le den like, que se suscriban al canal Y nos vemos en el proximo video Chao Chau Chau